Amiga, no te mueras, óyeme estas palabras que me salen ardiendo y que nadie diría si yo no las dijera. Amiga, no te mueras, yo soy el que te espera en la estrellada noche el que bajo el sangriento sol poniente te espera. Yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas, racimos refregados, mordeduras vermejas, el que te llama desde las llanuras brotadas. Yo soy el que en la hora del amor te desea. El que cruzó los brazos por esperarte ahora. El que quebró sus arcos, el que dobló sus flechas. El que trajo en los brazos, racintos amarillos y rosas desgarradas. Amiga, no te mueras, yo soy el que te espera en la estrellada noche sobre las playas aureas, sobre las nubias eras. El que corta hojas cintos para tu lecho y rosas. Tendido entre las hierbas, yo soy el que te espera. ¿Cuántos años más tenemos que esperar para que el Estado garantice el que como mujeres podamos transitar libremente en las calles, como jóvenes puedan transitar libremente en las calles? Como decía la señora Eva, la desaparición parece que no es un delito. Claro que es un delito porque el Estado tiene que rendir cuentas que ha hecho en las investigaciones, no cambiar de investigadores cuando les dan su gana. O sea, por eso estamos aquí. No puede ser posible que un 8 de marzo nuevamente del 2011 estemos exigiendo justicia. No puede ser. Las autoridades saben que tienen que hacer su trabajo. Nosotros como madres de familia solo queremos encontrar a nuestros seres queridos. Se les ha olvidado a las autoridades que esos seres queridos son personas muy significativas para nosotros. ¿Cómo es posible que sean más con valor las cosas materiales como el que se pierda un auto? Un auto sí lo checan serie por serie. Si se pierde una niña con un lunar, no la checan niña por niña. Esto de niñas desaparecidas se ha convertido en un negocio, en un lucro. Y eso no se vale. Qué mediocridad, qué vergüenza de autoridad que no puede existir. ¿Acaso no tienen más en el cerebro habiendo tantas necesidades en este país para que seamos un país más fuerte, más digno? No es posible que la desaparición de niñas se haya convertido en un negocio. Qué vergüenza a este país.